Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo un saludo enorme a todos los que están sintonizando este canal nuevamente hoy les trago algo bastante distinto anteriormente saque un vídeo hablando de cuál era la mejor opción para cambiar al titán kit la opción que pensé en costo-beneficio fue el titán arthur porque mi gente porque en verdad que vamos a sacar un momento la calculadora y fíjense si yo me gasto en el titán yo tengo 7.000 de platino que ese es mi presupuesto para tener un titán competitivo entonces si me gasto 700 x 5 que serían las cuatro armas de la un min más más el la un min sería 3.500 ya gastado solamente la mitad solamente la mitad comprando las armas y al titán y me parece que ese todo ese platino lo puedo invertir subiendo el nivel y volviendo a meditar un poco más competitivo a la hora de dar batalla de nada me vale tener un titán nivel 5 nivel 10 en verdad que yo no soy un jugador que se pasa pegado todos los días entonces me puse a pensar en costo beneficio y el titán arthur es la mejor opción que tengo hasta el momento entonces qué voy a hacer mi gente es muy sencillo voy a hacer un videito hablándoles más o menos de cómo deberíamos de nivelar o levear al titán lo primero que voy a hacer es meterme con el titán kit y le voy a quitar las armas bueno no va a quitar más que todo está esta que es la que tengo nivel 2 se la va a quitar para colocársela al amistad nuevo y le voy a decir cambiar titán y no voy a ir a tienda estaba pensando en el 9 pero del 9 sería lo mismo sería subirlo a un nivel muy muy costoso para mí subirlo de nivel entonces no me interesa en este momento me voy a ir con esta opción ok ya lo tengo acá listo le voy a cambiar el alma que tenía se la voy a equipar y con esta base con este titán que tengo es el titán que voy a comenzar a nivelar y volverlo un poco competitivo con el presupuesto que tengo tengo 6 mil 700 piezas de platino para subirlo de nivel uno de mis objetivos también es comprarle algunos módulos premiums para que sea más competitivo el titán entonces vamos a comenzar por nivelar estas mismas armas no se la voy a cambiar si no las voy a nivelar yo lo que les recomiendo es ir nivelando las armas primero y luego el titán si cuando uno va acumulando poco a poco el platino voy a subir de nivel lo ideal sería subir un nivel esta arma un nivel estado de arma un nivel ya va que no no aparecía el mouse un nivel esta arma un nivel estado de arma un nivel estado de arma e ir subiendo así poco a poco para ir avanzando y llegar a nivel 10 eso sería lo ideal mi gente yo lo voy a hacer de una vez voy a subirlo a nivel 10 las armas para que el día no sea tan largo bien otro vídeo de adganchón donde lo subía de 5 en 5 me parece a mí que la mejor opción es subirlo de uno en uno las armas y así poco a poco la vas nivelando es mi es mi opción acertada para este tipo de armamento prefiero ir nivelando de uno en uno de todas formas me puedes dejar en la caja de comentarios cuál es tu técnica si utilizas de uno en uno subir el nivel o subes un arma 5 niveles luego subes la otra 5 y luego subes la otra 5 niveles de todas formas cualquier opción va a tener el mismo resultado que es ir subiendo de nivel las armas del titán ahora me voy con el titán y la idea del titán es subirlo de nivel voy a tratar de subir 10 puntos en cada en cada opción en cada en el armazón en el núcleo en el motor 10 niveles también para que el titán se vuelva competitivo espero poder llegar a tener una velocidad aumentada a unos 32 33 kilómetros por hora para que este titán no sea tan lento y sea también un poco más rápido a la hora de dar la talla en contra de otros titanes y en contra de otros robots rápidos como el phantom me puedes dejar en la caja de comentarios cuál es el nivel de tu titán actualmente ahora me voy a ir con los módulos voy a comprar el módulo premium que te da más porcentaje de daño para que las armas estén un poco más fuertes no va a comprar este otro y acá me voy a comprar uno de defensa y los voy a subir también a los tres a nivel 10 para que sea lo más competitivo posible recuerden que subir de nivel los módulos estos módulos que son premium le dan más porcentaje de daño a las armas y más porcentaje de defensa al titán entonces es una excelente opción que va de la mano con subir el nivel de forma competitiva a un titán yo voy a tratar de subirlo lo máximo que pueda alargando un poco los recursos que tenga pero mi meta es tener las armas a nivel 20 el titán como nivel 50 y quizás esto a nivel 15 14 por allí vamos a ver cómo queda y voy a seguir con las las armas beta si son estas son las betas la otra es la alfa si no me equivoco perfecto voy a subir con las betas para subirlas a nivel 15 voy a tratar de subirlas más bien a nivel 16 para que quieran lo más óptimo es posible ojalá que me alcance todo para llegar a nivel 20 ya como ven está pidiendo bastante bastante platino ya estos niveles altos ya te pide 50 de platino entonces es mucho vamos a irnos con el titán y vamos a subir los seis puestos en en cada renglón vamos a ver si también me alcanza el platino que tengo para llegar a nivel 50 me gustaría llegar a nivel 50 del titán o nivel 60 si es posible ese sería mi objetivo principal cuéntame en qué nivel tienes tu titán en la caja de comentarios y qué tal te va en tu liga sé que hay gente que ya lo tienen nivel 80 70 porque me lo han dicho y lo he visto en vídeos de otros canales para subir las armas a nivel 20 y voy a ver qué tanto platino me queda esta sería una meta cumplida porque me lo había imaginado así en mi mente cuando hice este plan de subida al harto llegar las armas a nivel 20 en lo posible más los módulos creo que van a hacer bastante daño ahora lo que me toca es ponerlo a prueba en una batalla bueno gente lo pensé y creo que la mejor opción es subir al titán a un poquito más de nivel quizás a nivel 60 en en todo para que no me quede tan tan bajito el titán ya las armas a nivel 20 más el bus que de los módulos yo creo que ya estaba a buen nivel ojalá tuviese más platino para subir al máximo pero es lo que lo que puede conseguir ahí lo tengo y creo que este poquito platino que me queda lo voy a subir lo voy a tratar de subir en los módulos va a subir el módulo de asalto a nivel 15 si me 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 alcanza perfecto nivel 15 vamos a ver el final vamos a subir más que todo los de asalto y luego el de defensa ok ya se está acabando el platino creo que si me alcanza para subir el de defensa y tener un gigante bastante competitivo vamos a ver perfecto si si me alcanza no hay problemita alguno y lo tengo a nivel y me quedo 132 de platino que lo podía invertir en algo más pero lo voy a dejar hasta aquí no pasa nada puede ser que reúna un poco más y me compro otro módulo de defensa pero por el momento creo que con este el 17 por ciento más de defensa y éste también debe ser 17 por ciento más por dos enseguida 34 por ciento más de daño me parece que está bien las armas a nivel 20 está bien el titán a nivel 60 pues está bastante bien el escudo tiene un millón 174 y la velocidad ya aumentó a 32.5 kilómetros bastante bien si te gustó el vídeo me lo puedes dejar un grandioso like no se te olvide dejar tu comentario qué tal te pareció mi decisión yo me puse a pensar fue en el beneficio costo y realmente he estado luchando con estos titanes en el test server y también me metí estos días me he metido a jugar mi cuenta pequeña en mi cuenta nivel en liga campeón aunque estoy en liga maestro porque me bajaron y me he encontrado con titanes arthur y son bastante bastante difíciles de destruir con las armas normales más que todo te destruyes un aumín entonces me pareció justa y bastante beneficiosa esta opción nos vemos en un próximo episodio bye bye pilotos no no